Por Alejandra Chavarría en junio 26, 2018 Este fin de semana la aparición de la selección mexicana en la Copa del Mundo no fue la única que robó cámara, ya que en redes sociales se comenzó a hablar sobre fotos íntimas de Patti López de la Cerda, comentarista de televisión azteca. Videos y fotografías comprometedoras de la presentadora se dieron a conocer en redes, lo que provocó revuelo de sus seguidores. Y ahora ya salió el nombre de un presunto culpable que filtró el pack de Patti López, y resultó ser Omar Cerón, compañero y colega de la comentarista. Esto fue de acuerdo con un reportaje publicado en una revista de circulación nacional. Omar Cerón filtró el pack de Patti López. Sin embargo, la revista que dio a conocer esta información, también se caracteriza por publicar contenidos que son falsos. Ante esto, Omar Cerón usó sus redes sociales para aclarar lo sucedido. En relación a la desafortunada nota que aparece hoy en una revista de bajo prestigio y que se caracteriza por difamar y mentir, deseo aclarar. Que desde luego, nada es cierto, asegura Cerón sobre la filtración del pack de Patti López. Respecto a lo que anda circulando pic.twitter.com barra if6pg2h87x, Omar Cerón, arroba Omar Cerón, y un 26, 2018, corrieron a Omar Cerón de Televisión Azteca. Asimismo, el comentarista deportivo solicita respeto y no hacer caso a dicha información falsa. Incluso se mencionó que los ejecutivos de Televisión Azteca tuvieron una junta urgente para saber quién estaba detrás de la filtración de las imágenes y videos sexuales. El presunto culpable resultó ser Cerón. La revista que dio a conocer la información aseguró que Omar había sido despedido. Entretenimiento noticias Omar Cerón Pati López portadato azteca anterior Roberto Palazuelos de lanza tremenda indirecta a Luis. La revista que dio a conocer la información aseguró que Omar Cerón de Televisión Azteca,